¿Qué es la mayoría de las músicas regionales, étnicas, urbanas de los diferentes y miles de ciudades que hay en el mundo? No la conocen, porque no se difunden, porque no venden. ¿Qué es la mayoría de las músicas regionales, étnicas, urbanas de los diferentes y miles de ciudades que hay en el mundo? Es muy similar en cuanto a las fuentes, nace de las polcas que han venido desde Europa, pero tanto el lloro como el tango fueron tomando el color local y con los giros propios de la gente que vivía en cada lugar. Y el lloro tiene particularmente una... es muy directo, es muy difícil encontrar a alguien que diga, eso no me gustó. Porque es una música que está tan bien hecha, es tan fácil de escuchar, pero no ha sido tan fácil de escribirla por los mismos autores del lloro y tiene su dificultad para ser tocada. Pero tiene esa gratitud, esta música que hacemos, de ser muy bien recibida por la gente, porque comparte el lenguaje que tenemos cotidianamente de la música, el lenguaje armónico, pero con una gran riqueza melódica, por sobre todas las cosas. Bueno, el concierto didáctico, a mí me gustaría contarles que estuvo buenísimo, me gustó la participación, vinieron muchos chicos, muchos chicos y chicas de las escuelas secundarias. Yo sentí que como mínimo tratar de despertarles mínimamente la curiosidad, capaz que uno dice, mirá esto, será que hay otra cosa por ahí dando vueltas que yo no sé y qué es lo que me gusta. Porque en realidad el paneo general que se hace, pienso yo, estos que están buenos y son positivos, son medio para cubrir una falencia del sistema educativo de la secundaria, que los vagos salen de la escuela secundaria sin tener muy clara idea de lo que quieren hacer porque no saben en realidad. Por eso esto me parece bueno, porque de última lo enfrenta a otros mundos que no lo tenían presente.